Me abrace y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me dices pura pena Vas a querer volver Eso y no se va a poder Porque te soy ajena Dice compadrito Saltando, saltando, saltando Eso Con tu amor, amor Se fueron mis venas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Hey Yo soy muy feliz Pero con tu amor Se fueron mis venas Se fueron mis venas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Hey Yo soy muy feliz Y vamos Vamos El grito El grito El grito El grito El grito El grito ¡Gracias!